... Con nosotros está el economista y contador Mario Vergara. Dije bien, ¿no? Sí, señor. Economista y contador. Sí, recuerdo de tu biografía personal, con una diferencia de tres años, además. Así es. Ahí entre... Entre una carrera y la otra. Entre una carrera y la otra. Bueno, futuro Ministro de Economía, en caso de que Daniel Martínez sea el nuevo Presidente de la República, no sé si quieres referirte a algunas de las cosas que viste desde el comienzo del informativo. Allí hubo palabras de Sanguinetti, de la calle Pou, con respecto a las reacciones de las designaciones de los ministros. No, yo creo que lo que dice Bottinelli es muy atinado, ¿no? El Frente Amplio está poniendo toda la carne en el asador. Creo que está dando una buena foto de medio gabinete, por decirlo de alguna manera. Obviamente todavía queda terreno para decidir, pero con un mensaje claro. Un mensaje de aprovechar los pesos políticos que tiene el Frente Amplio, de aprovechar trayectorias y experiencias, y también dar señales claras de renovación. Y creo que el análisis de Bottinelli es muy atinado, ¿verdad? Creo que este es un equipo que da certezas, que da estabilidad, que da garantías, sobre todo considerando la posibilidad de que esta coalición, que no llega a ser coalición, me gustó mucho esa coalición electoral, que no llega a ser una coalición de gobierno, como dice Bottinelli, ganara el gobierno, ¿verdad? Eso traería inestabilidad, porque es una coalición inestable. Si no se pueden sacar unas votos juntos, y apenas acordaron un documento de generalidades, me los imagino negociando un gabinete, negociando un gobierno, y negociando medidas de gobierno. Eso es muy inestable, y una coalición inestable solo le traería inestabilidad al país. Tengo una cantidad de preguntas que no sé si voy a lograr la respuesta que... ¿Querías esta decir? Si sabés qué respuesta querés, darlas tú nomás. Porque me temo que es difícil de contestarlo... Brevemente. No, brevemente no, eso te tengo fe, con sinceridad. Sí. ¿Era lo que querías o querías estar en el Senado? No, yo lo dije durante la campaña. Mi inclinación era más bien de seguir en la arena estrictamente política, pero también dije... Porque yo pretendo ser parte del nuevo liderazgo político del Frente Amplio. Y eso creo que se hace con más fluidez desde el trabajo parlamentario, el trabajo político, pero también dije en la campaña, en política uno nunca dice nunca, y en las necesidades que maneje el Frente Amplio, yo me debo a esa formulación, y por lo tanto con mucho honor y privilegio, asumo esta posición y esta responsabilidad. ¿Quiénes decidieron Astori y Mujica de nuevo? Y te va la segunda parte de la pregunta. ¿A vos te consultaron? No, a mí me lo comentaron, pero es básicamente una decisión de Daniel Martínez. Es básicamente una decisión del todo, la definición de este equipo. ¿Se arrancó la campaña diciendo que Tabaré, Mujica y Danilo, así lo dijo Pepe, ya como que habían cumplido una etapa? Bien, yo creo que en primer lugar, estas designaciones tienen un significado, en buena medida, a la reestructuración de la estrategia electoral. La estrategia del ballotage obviamente es diferente a la elección nacional, porque la elección en el ballotage es diferente a la nacional. En la nacional tenés una diversidad de partidos, de sectores, ahora es simplificada la opción, la alternativa. Y por lo tanto cambia la estrategia, y también, creo yo, hay que decirlo con sinceridad, que dependiendo también del resultado electoral, quizá no estaría este panorama si el Frente en vez de 39, 40, hubiera sacado 44, 45. Creo que el Frente, como también lo dice Bottinelli, el Frente está poniendo ahora la señal clara de que quiere ganar la elección, y creo que en ese marco se recurre a las figuras de Pepe y Danilo, pero en un contexto de renovación. Esto no erosiona en absoluto un proceso de renovación política que el Frente Amplio ya está dando, que el Frente Amplio ya está procesando, y que también se va a estar reflejando en el Gabinete de Gobierno. Tres o cuatro temas que el futuro Ministro de Economía se va a encontrar el 2 de marzo, sentado con el nuevo Presidente de la República, gane quien gane. Dos o tres problemas que, digo, obviamente que si yo los armé hoy con la producción, generación de empleo, déficit fiscal. Arranquemos por ahí. En materia de empleo, siempre nos gusta poner en perspectiva, porque parte de esta campaña también es reivindicar lo que el Frente Amplio ha hecho. En los primeros dos gobiernos, durante esos 10 años, se crearon unos 300.000 puestos de trabajo con crecimientos importantes del salario real que acompañaron el crecimiento de la economía. Atrás del salario real crecieron también las pasividades. Pero es otro el panorama. Sí, pero vale la pena este proceso. El salario creció con la economía porque hubo consejos de salarios. En los últimos cinco años ha habido una reducción de puestos de trabajo en órdenes de 50.000. Una parte importante tiene que ver con la industria de la construcción. Hace cinco años estábamos en los niveles récord históricos absolutos de puestos de trabajo en el país. Eso ha bajado en estos años y en la construcción hay un impacto porque la economía se ha enfriado, porque las inversiones se han enfriado. Ahora hay una perspectiva de repunte en esa materia por la cantidad de inversiones importantes que hay sobre la mesa. Y después también hay otra incertidumbre en materia de empleo que tiene que ver con cómo la tecnología está alterando el mundo laboral. Y ahí las propuestas que Daniel Martínez ha manejado en la campaña es la de ayudar a trabajadores y a trabajadoras para que puedan fluir desde los trabajos que van a ir quedando por el camino hacia los trabajos que tienen potencia y futuro a través de la recapacitación, la recalificación. Nadie se anima a prometer nada. Bueno, Talvi decía, hablaba de... No, era... No, Martínez lo dice. Hay más de 400... Ah, de puestos de trabajo es imposible. No se anima a nadie. Cinco años en el mundo de hoy... Porque nos está mirando seguramente mucha gente que no tiene trabajo y capaz que algunos hace dos o tres años. No, cinco años en el mundo de hoy es el larguísimo plazo. Los cambios técnicos son realmente drásticos en muchas áreas. El Estado puede apoyar en la recapacitación de manera masiva. Daniel lo ha planteado en que en los próximos años vamos a tener que ayudar a recapacitarse 400, 500 mil personas. Y eso no es ninguna quimera, no es ningún número mágico porque hoy ya el INEFO, que es este organismo donde aportan trabajadores, empleadores y Estado que es la encargada de la reconversión laboral ya está formando aproximadamente 100 mil trabajadores por año. En los últimos tres años el promedio está arriba de 100 mil. Ahí es una forma de ayudar a que la gente vaya hacia los empleos que sí tienen potencia en el futuro. ¿Déficit fiscal? Preocupante. El gobierno mismo lo ha planteado ya hace un buen tiempo la necesidad de reducirlo. Nosotros entendemos que la situación financiera del Estado no es que estamos al borde del abismo, que estamos hipotecados, como dice la oposición. Por lo tanto, la corrección fiscal hay que hacerla con una perspectiva de gradualidad. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla. O sea, no estoy diciendo que haya que patear nada para adelante. Desde el 2 de marzo. Pero desde el diseño que hay que hacer a la brevedad es para ir obteniendo resultados con cierta gradualidad. Reitero, porque no estamos al borde del abismo. Para eso tienen que ayudar el crecimiento de la economía, que no va a ser floreciente, pero va a ser modesto. Tienen que ayudar algunas medidas concretas que habrá que analizar en su momento. Estructuralmente hay que resolver la fortaleza del sistema de seguridad social, sin tocar, por supuesto, los beneficios y los derechos de nadie. Eso iba a preguntar también, ¿no? De nadie. Ahí es total tranquilidad a pasivos. Me quedo hacia arriba de la mesa, pero los dos programas dicen más o menos lo mismo. Los dos programas. Este acuerdo de compromiso... Es que el tema de la seguridad social lo plantean todos los partidos porque rompe los ojos que hay que trabajar sobre eso. Es más, tenemos que trabajar alrededor de una mesa todos los partidos en este tema. Tema de Estado. Sin duda. Con visión país y con mucho diálogo, quizás ahí es de las cosas que diferenciamos al Frente Amplio como fuerza política, con mucho diálogo con los trabajadores, con los empresarios y con los pasivos. Con mucho diálogo con las organizaciones sociales. Y también va a tener que haber mucho diálogo si ganara el Frente Amplio porque hay un parlamento que va a tener... Minoría. ¿Y sí? Sin duda. El juego político cambia. Con mayorías parlamentarias uno tenía que focalizar la negociación en la interna. No quiere decir que eso era más sencillo. Sí, hubo dos o tres casos emblemáticos. Pero después más o menos las cosas se encaminaban. Ahora hay que ir a negociar con todo el sistema o con grupos o con sectores. Yo no me imagino al Frente Amplio gobernando con una coalición formal, con distribución en el gabinete y en los entes públicos. Porque no creo que eso avance, no creo que eso tenga perspectiva. Pero sí estoy seguro que vamos a poder gobernar... O sea, ¿qué pensás como Sanguinetti? Si gana el Frente tampoco cargos para la oposición. Sí, también Sanguinetti, lo que escuché recién es que el Frente Amplio barrió... Y no es cierto, hoy por hoy hay cargos en los entes autónomos que son de la oposición, ¿verdad? Eso hay que decir las cosas como son. Pero me refiero a que el Frente Amplio va a poder gobernar negociando puntualmente según el tema con distintos sectores. A veces hay una caricatura, ¿no? Que es decir, si uno tiene mayoría parlamentaria le pasa la planadora a todos los demás. Y eso no es así. En todos estos años, las tres cuartas partes de las leyes se votaron por unanimidad. Una proporción aún mayor se votó con votos de legisladores de otros partidos. Lo que pasa es que, claro, lo que resulta más mediático es siempre el proyecto que genera el conflicto entre oposición y oficialismo. Pero perfectamente el Frente Amplio va a poder gobernar con minorías parlamentarias. Esto ya lo he hablado contigo muchas veces y sé tu respuesta, pero cuando eras ministro de Economía, en aquellos tiempos que les decían que había dos equipos económicos, las diferencias eran notorias entre el equipo económico que tú encabezabas o que encabezó Lorenzo y que era la gente de Astori con el MPP y el Partido Comunista. Hoy el MPP y el Partido Comunista van a ser el 70% de la bancada del Frente Amplio. Bueno, yo no comparto ese diagnóstico, ¿verdad? Yo cuando fui ministro no hubo dos equipos económicos. Hubo uno solo. Nosotros contábamos con el respaldo del Ejecutivo porque la política económica no la hace solo el Ministerio de Economía, es la política económica del gobierno del Frente Amplio. Creo que eso nunca estuvo en duda. Hubo una cosa así mediática, ¿no? Que además eran discusiones puntuales sobre el ICIR, sobre cuestiones así absolutamente marginales en la gestión macroeconómica que a veces se dibujaba mediáticamente como una simplificación que, bueno, en el terreno del OPP había otro foco de pensamiento que en el de economía y demás. Pero en los hechos, en la aplicación de la política macroeconómica, no es cierto que había dos equipos económicos. El argumento que sí he escuchado y que tú estás manejando de que, bueno, ahora el MPP tiene un peso importante y el Partido Comunista, bueno, el Frente Amplio lleva a tres gobiernos y el MPP siempre fue una fuerza importante y Mujica fue presidente. Y si eso trasunta la idea de que va a haber radicalismos extremos, yo me remito a lo que pasó en estos 15 años. Yo no vi radicalismos extremos, aun cuando esos sectores tenían su peso importante, aun cuando Mujica fue presidente, ¿verdad? Si es por radicalismos y preocupaciones, yo miro para el otro lado. Del otro lado sí veo con preocupación radicalismos en posturas, tanto en el terreno económico como en el terreno de los derechos, en el terreno de la democracia, en el terreno de los derechos sociales, ¿verdad? Mi preocupación por radicalismos está justamente del otro lado. Y la última, que no la vi en los programas, deuda externa, ni de ustedes ni de este compromiso. Sí, deuda pública en realidad, ¿no? La figura de deuda externa es un poco arcaica en el sentido de que uno tiene que pagar toda la deuda. La que le debe a los del exterior y la que le debe a los uruguayos con vacaciones. La deuda pública, muy crecida en los últimos años, obviamente. Mira, la deuda pública hay que medirla en relación al producto. Es la forma de medir la deuda en tu casa, ¿no? Sí, sí, la relación es muy buena en estos tiempos, pero es un platal. La relación era muy mala cuando el Frente empezó a gobernar, más del 100%. Hoy estamos en un 60 y algo, que no es mala, pero tampoco es buena. Y esto varía justamente, está asociado al tema del déficit fiscal. Porque hace unos años, hace 4 o 5 años, cuando todo estaba mejor, ¿sí? También gobernaba el Frente Amplio cuando todo estaba mejor, ¿no? Porque a veces parece que acá se desplomó todo porque gobierna el Frente Amplio. No, estaba todo horriblemente cuando el Frente Amplio empezó a gobernar y llegamos, hace 4 o 5 años estábamos en una situación de récord en todas las variables. Llegamos a bajar esa relación deuda-producto a orden del 50%. O sea, ahí estábamos bastante mejor. En estos últimos años esta relación sube y nosotros no queremos que siga subiendo porque hay un déficit fiscal alto. Porque justamente uno se endeuda para tapar el agujero año tras año de gastos e ingresos. Por lo tanto, ahora, en todas las demás dimensiones de la deuda estamos muy bien. Antes debíamos mucho, pero además debíamos todo en dólares, en el corto plazo, con condicionamientos. Ahora se debe en la relación deuda-producto bastante menos, pero además la mezcla de dólares y moneda local es mucho más adecuada. La perspectiva temporal de los vencimientos es mucho más larga. O sea, todas las demás propiedades de la deuda hoy están en zona de confort. Y la fortaleza financiera de las reservas internacionales que administra el Banco Central. O sea que desde ese punto de vista tenemos fortalezas. Lo que sí no queremos es que continúe ese aumento en la deuda que se deriva de un déficit fiscal que por mucho tiempo está alto. Entonces, el objetivo... O sea, son las dos caras de la misma moneda. Tenemos que controlar el déficit fiscal para no seguir endeudándonos. Gracias, Mario, por hoy. Hay mil preguntas más, pero son los tiempos de un informativo. Obviamente. Muchísimas gracias a ustedes. Mario Vergara. Ya venimos. Se viene Claudio Fantini. Analizamos la libertad de Lula da Silva.